Es profesor investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la UAP, maestro de las Ciencias Políticas por la Belimédito Universidad Autónoma de Puebla, doctor en Historia y Estudios Regionales por el YUSU, reconocimiento al perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, y miembro del Cuerpo Académico en Estudios Multidisciplinarios de Política y Derecho. Su línea de investigación es el Sistema Político Mexicano. Bienvenido doctor, un fuerte aplauso. La doctora Xochitl Patricia Campos López, maestra en Ciencias Políticas por la Belimédito Universidad Autónoma de Puebla, doctora en Historia y Estudios Regionales, profesora e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP, reconocimiento al perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro del Cuerpo Académico Estudios Multidisciplinarios de Política y Derecho. Su línea de investigación, igual, Sistema Político Mexicano. Bienvenida doctora. El doctor Samuel Schmidt, actualmente es profesor invitado, investigador de la Universidad de Austin, Texas, analista político, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, también es egresado de la Hebrea de Jerusalén, pero también es egresado de California en Los Ángeles. Autor, concorrenador de 50 libros y más de mil artículos, entre habitados y artículos de opinión y divulgación. Su obra se ha publicado en inglés, francés e italiano. Primero en la investigación sobre la relación entre Estado y sociedad y análisis matemático de elecciones, experto en análisis de redes políticas, humor político, relación entre el Estado y el crimen, estudios conterizos y sobre la democracia en México. Creador de los conceptos crimen autorizado, Estado suplantado, tejido político. Miembro de redes de investigación en el mundo, especialmente en España, Estados Unidos y México. Es testigo experto en juicios de asilo político en Estados Unidos. Bienvenido doctor Samuel Schmidt. Para agregar un poco al currículum del doctor Samuel Schmidt, también es uno de los pioneros en el análisis de redes. Tuvimos el honor de contar con un amigo aquí en la UAM, el doctor Eduardo Justos Bugo, que también fue el alumno del doctor Samuel y que también está especializando en redes políticas. Y sus chistes políticos son excelentes. Ojalá y empiece la charla con un chiste político. Bueno, no les voy a quitar más su tiempo. Yo, la verdad, no quiero participar en el libro. Quiero escucharlos también. Y les doy una palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y bueno, tengo que ofrecerles una disculpa. La carretera se nos complicó un poquito, pero vamos a comenzar. El texto, bueno, por acá comenzamos con algunas explicaciones. Hoy, bueno, está de moda la cuestión de Ucrania, la cuestión que enfrenta a estos países que antes estaban con la cortina de hierro del comunismo, con Rusia, que hoy ya no es comunista, pero sigue siendo un elemento principal de la geopolítica para esta zona, que es muy importante. Desde antes de la Primera Guerra Mundial, Europa del Este se constituyó como un centro del mundo por sus recursos naturales y Hitler la quiso dominar, Stalin la quiso controlar y hay una teoría geopolítica que señala que quien domine esa zona domina el mundo. La teoría geopolítica de McKinney, del corazón del mundo. Ahora bien, esto ha influido mucho en el sistema político mexicano. Bueno, como lo sabemos, como lo queremos interpretar, el texto recupera este concepto, el intramario, que se refiere a esta zona, y que la sociedad reservada, la sociedad secreta llamada el Yunque, aquí los vecinos cerquita de la UPAE, que es la universidad que creó el Yunque, y que igual es una de las instituciones más importantes a nivel nacional, el Yunque también de los grupos más importantes en el Partido Acción Nacional, y hoy representante de los empresarios, representante de las comunidades españolas. habían comentado con Álvaro Delgado, este concepto, desde 2002, 2003, que sale ese libro que descubre a la sociedad secreta del Yunque, se mencionaba el intervallo, pero pocos le habían puesto atención. Y recientemente, dialogando con uno de sus fundadores, bien politólogo, el profesor Manuel Díazito, se nos señalaba la vigencia de este concepto para la geopolítica contemporánea. Un proyecto que ha mantenido la Rusia salista, que mantuvo Polonia, que mantuvieron los comunistas, que mantuvieron los nazis, y que en la Guerra Fría siguió siendo una posición geopolítica muy importante, incluso al día de hoy, para impedir que Europa sea dominada o Rusia. En esta perspectiva de que quien domina el centro de Europa, domina el mundo, y ese centro de Europa entonces se lo ha peleado Alemania, Inglaterra y Rusia. Pero esta visión nutre también a los países periféricos. ¿Qué tiene que ver con América? Bueno, es que el anticomunismo se volvió uno de esos conceptos que, a partir de la Guerra Fría, y sobre todo por nuestra cercanía con Estados Unidos, era una razón sin cuando para que Estados Unidos no invadiera el país, no generara golpes de Estado y permitiera la geografía favorable al PRI. El intermario, en nuestro libro, lo que hace es rastrear sus orígenes. Vamos a explicar algunos elementos muy rápido para que los otros compañeros también expongan sus ideas. Bueno, no puedo detenerme mucho. Si le avanzamos un poquito, por favor. Este es el general de los jesuitas, es un personaje muy importante en la primera mitad del siglo XX, el sacerdote Ledoshovski, Vladimir Ledoshovski, que es quien va a articular una visión de la conquista de este territorio que quedó al garete después de la Primera Guerra Mundial y que ninguno de los países y de los estados imperialistas, la Iglesia Católica es un estado imperialista, quería perderlo. ¿Qué les preocupaba de esta zona que hoy conocemos como los países de Ucrania, Rumania, Hungría, Polonia, Letonia, Estonia, que allí se desarrollara el Estado de Israel? Bueno, esta zona históricamente tuvo una amplia población judía. Había aproximadamente ya a los años de la Segunda Guerra Mundial, entre 6 y 9 millones de judíos, después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron muy pocos. Y parte de la visión para dominar ese territorio a costa de lo que fuera, nació en la Iglesia Católica. No querían que ese territorio fuese tomado por otras creencias religiosas, primero los judíos y luego la Iglesia Ortodoxa o Sanista. Por eso la Iglesia Católica en estos países tomó bastante realce, influyó el catolicismo de una manera muy radical y por eso nace lo que llamamos el nacionalismo católico, que es el que los habitantes de algunos de estos países donde predomina la Iglesia Católica, fundan en su Estado, su patria, a la Iglesia Católica también. Ledo Shomsky va a ser asesor de estos papas, que son muy protagonistas también en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y el caso concreto será en Polonia. La siguiente, por favor. Bueno, esa es la cita del libro de la UPAE. Aquí la UPAE, ya en la tercera edición, descarguen el libro, lo pueden tomar de internet, ya reconocen por qué son anticomunistas, por qué el Junque nace apegado al Intermayo. Y bueno, el Junque es una de estas asociaciones muy importantes para el sistema político mexicano que está en todos los partidos, en el gobierno, que tiene un proyecto educativo, un proyecto social, y que toma el concepto del anticomunismo para que también ese nacionalismo católico en América Latina, sobre todo, donde hay esta hegemonía española y católica, pues se sostenga. Al anticomunismo lo acompañan otros antis. La siguiente, por favor. Esta es la zona del internario. Estos países, bueno, son también naciones que en algún momento se volvieron fascistas, se volvieron nazis, anticomunistas, y muchas de estas ideas se trasladan a la derecha. Particularmente el caso de Colonia. Hay muchos líderes que crearon la filosofía del fascismo, del nazismo, e incluso de nacionalismos más extremos que el nazi, en personajes, en héroes, en caudillos de estas zonas, que crearon retóricas muy importantes. Van a influir también a España, van a influir a la derecha, y crean el mito de la conspiración judeo-mazónica comunista, que vuelva a ser el gran enemigo para perseguir a la izquierda en América Latina, y después en la guerra. La siguiente. Este es el personaje que lo crea, una calle muy chistosa, un bigote mitziano, el general Josef Pitsuz, parece que se lo contigo a Miliano Zapata, que era la moda. Un caudillo muy admirable en Colonia, él recupera la independencia de Colonia, y bueno, aunque él no es propiamente un fascista, consideraba necesario por geografía política crear este cordón sanitario para que Colonia no cayera otra vez en los manos. Y bueno, la siguiente es la zona, hoy estos países quieren seguir resistiendo a Rusia, hoy Rusia ya no es comunista, el anticomunismo se convirtió antirrusismo o rusofobia, y a pesar de que hay varios valores raciales, lingüísticos, culturales comunes, esta zona le guarda mucho rencor a Rusia, porque históricamente nos ha explotado, así como América Latina, tenemos un memorándum del rencor de los Estados Unidos, contamos invasiones, contamos intervencionismo, así esta región le guarda muchísimo rencor a Rusia, y ese rencor se traduce en ese anticomunismo, cuando la etapa de la Rusia soviética se vuelve muy importante y domina a esta zona. La siguiente, por favor. La Iglesia Católica en la Segunda Guerra Mundial apuesta por los fascismos, muchos nacen después de la Segunda Guerra Mundial, huyen a Argentina, a Estados Unidos, a América Latina, y van a ser intelectuales, operadores políticos, financiadores, incluso proveedores, muchísimas gracias, proveedores de armas de las derechas, en Sudamérica, en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, en Chile, siempre se van a encontrar unas en Bolivia, en Colombia, allí a México vinieron menos, pero en Estados Unidos hubo muchísimos, de hecho en Estados Unidos casi se formó lo que es el cuarto reliche, y ahí encontramos una perspectiva de este nacionalismo católico, que a través de esta idea que es falsa, pero que hizo mucho daño en la Europa del siglo XX, y que lamentablemente hoy sigue, si este símbolo es terrible, la conspiración judeo-mazónica comunista se vuelve una filosofía de la derecha, del conservadurismo, y a veces de algunos liberales o neoliberales, y también de las izquierdas. El trabajo busca compartir cómo esta filosofía llegó a México, cómo esta geopolítica se traslada a las sociedades secretas reservadas, a Partido de Acción Nacional, pero también a otros grupos y a otras instituciones sociales, y que es un proyecto también educativo. Bueno, ya hemos explicado algunas de estas cosas de la cuestión geopolítica, en la Guerra Fría pues esto se radicaliza, Estados Unidos no deja de intervenir en estos países, los países de la Europa del Este, así como México, van a ser un herviveo de espías, va a haber mucha influencia de la CIA, por un lado, para que universidades, intelectuales, grupos de movimiento social, partidos políticos, hayan sido observados y que no se fueran a la izquierda, en otros países habrá invasiones por parte de Estados Unidos para que el régimen no se vuelva de izquierda, por ejemplo, el caso más extraordinario va a ser Guatemala, aquí cerquita, y esa experiencia a México le dice, si te vuelves de izquierda, llegan los marines. Entonces el PRI, que era del nacionalismo revolucionario, que era más o menos de izquierda, que era cardenista, pues mejor se fue pegando cada vez más a la derecha. La siguiente, por favor. Aquí están algunas de estas asociaciones, que bueno, son católicas, vienen de la época de la cristiana, las universidades, antes de que el régimen de la Revolución Mexicana fuera hegemónico, las controlaba la Iglesia Católica, el Estado pudo intervenir en ellas hasta los 60's, incluso el general Cárdenas tuvo que crear su propia universidad, porque pues no le daban permiso, no sus ideas, no podían penetrar a las universidades, y por eso crea el Instituto Politécnico Nacional, y bueno, las universidades durante mucho tiempo, las públicas, las va a controlar también la derecha. La siguiente, por favor. Bueno, aquí algunas explicaciones más de las ideas de la derecha. Poco a poco, después de la Segunda Guerra Mundial, el régimen de la Revolución Mexicana tiene que aceptar a la derecha, a la Iglesia Católica, esto es muy importante decirlo, la alternancia no llegó en el 2000, desde antes, desde la Segunda Guerra Mundial, precisamente, y de una manera inteligente por parte de Estados Unidos, para que México no se radicalizara más, hubo un convenio entre derechas e izquierdas, entre el sinarquismo, que va a ser la evolución de los cristeros, de los fascistas, y el PRI, y se volvieron una diarquía que manejó el régimen durante un gran largo periodo, no hubo golpes de Estado, no hubo agitaciones políticas, y se estableció un régimen revolucionario, pero institucionalizado, o sea, un régimen revolucionario conservador. Y a la izquierda, que siempre se le cuidó que fuera poco, que fuera débil, que siempre estuvo en constante espionaje, que no se le diera mucho la KGB, que no vinieran los soviéticos, aunque sí llegaban, bueno, cuando eran peligrosos, se les eliminaba. Y el país también era muy autoritario con ellos. Insisto, esas experiencias de otros países se conjuraron aquí en México, no hubo dictaduras militares como en el cono sur, no hubo esas matanzas tan amplias en contra de la izquierda, pero la persecución, la guerra sucia, dice hoy, soldando a esa, el anticomunismo moderado también se manifestó. Bueno, un poco más de historia de algunos de estos grupos de la derecha que fueron apareciendo, los camisas doradas, los mexicanistas, los charros, eran de derecha, eran fascistas, algunos de estos grupos siguieron esa lógica de los cristeros, y bueno, pues no solamente fue una experiencia en México, la Iglesia Católica es también un imperio que busca patrocinar, tomar partidos políticos y poseer gobiernos, como ocurre con este personaje, que va a ser ministro nazi, y que tiene un partido del centro, un partido humanista, pero que legitima al régimen de Adolfo, y otras experiencias. La siguiente, por favor. Bueno, el general Calles, cuando lo exilia Cárdenas, se rompe con él, Calles se vuelve nazi, simpatiza con los movimientos de ultraderecha, para tratar de deslocar a Cárdenas, ya no pudo, pero el último Calles, el que ya no fue incorporado por el general Lazado Cárdenas, desde el exterior patrocinó movimientos de derecha y de ultraderecha, eran las tendencias del momento. La siguiente, por favor. Otros personajes que van a estar por ahí, cajistas, el propio Vasconcelos, un gran filósofo, pero que termina siendo financiado por los nazis, que termina siendo un ideólogo, y bueno, se convierte al catolicismo, y con el tiempo es parte de la derecha intelectual. El mismo Calles, perdón, que de ser agnóstico, de ser ateo, se convierte al espiritismo. La siguiente, por favor. Fueron más nombres, algunos fundadores del PAN, otros militares del régimen muy autoritarios. La siguiente, por favor. Estas revistas, que van a ser pro-nazis, también la geopolítica nazi, bueno, aquí tenemos un texto en México, de un periodista, otros personajes se han especializado en ver la influencia nazi, en propaganda, en industria, en empresas, la geopolítica nazi también buscó influir en muchas partes, México fue importante porque es la retaguardia de Estados Unidos, pero así como los nazis pretendieron ingresar, bueno, también los norteamericanos, o sea, en México, a final de cuentas, ha sido y es un hervidero también de espionaje. La siguiente, por favor. Bueno, esta propuesta del Intermario lo que busca es apoderarse de las universidades, apoderarse de las entes intelectuales, formar una tecnocracia conservadora, uno de los elementos del Partido de Acción Nacional es la idea de técnica, la idea de técnica es positivista, hay un pensador francés que después se vuelve de derecha, pero bueno, no era inicialmente de ellos, incluso es nazi, Charles Maurras, va a ser muy importante su pensamiento político, y bueno, el Intermario buscó formar minorías excelentes, así como en el franquismo se pensaba, desarrollar toda una retórica en la educación superior, y bueno, la UAP fue testimonio también de esta pugna, el yunque, primero estuvo en la UAP, estuvo en el Frente Universitario Anticomunista, en Puebla nació el grito de cristianismo sí, comunismo no, muchos de esos líderes dominaron muchos años la UAP, y fue hasta los 60's cuando los movimientos de izquierda aparentemente expulsaron a la derecha, y bueno, la ultraderecha poblada junta a la UPAE, pero realmente no fue una derrota, la UAP siguió siendo conservadora, los grupos comunistas no pudieron crear el modelo de la universidad partido, y bueno, hoy es una universidad moderada, pero las universidades tribunales, las universidades de derecha, son muchas en nuestro país, ahí siguen, y continúa influyendo esta retórica anticomunista, nacionalista católica, a la clase política. La siguiente, por favor. El anticomunismo, bueno, es un valor, es una rabia en América Latina, influenciada por estos actores que hemos dicho, la Iglesia Católica, el franquismo español, Estados Unidos, y este es un valor que en nuestra formación política permanece, no existe un partido político que favorezca por completo a las izquierdas, de hecho, por muchas cuestiones culturales, sociales, nuestros países, y particularmente México, no es favorable a los movimientos de izquierdas, no es, incluso por la cercanía política, probable que en ningún momento nuestro país se vuelva de izquierdas, por eso, esta visión es importante para interpretar el sistema político mexicano, son múltiples derechas las que controlan al gobierno. La siguiente, por favor. Bueno, un personaje que va a ser muy importante en Polonia, Esteban Wyshynski, él es el protector de Juan Pablo II, el papajo de Juan Pablo II será la culminación del intermario, cuando los polacos y esta visión geopolítica toma el control de la iglesia global, y el papa polaco es uno de los artífices del anticomunismo, junto con Ronald Reagan, junto con Margaret Thatcher, y se desarrolla este liberal conservadurismo, que va a ser el de época de la globalización, y que en México se impone con el gobierno de Carlos Salinas de Guantáñez, cuando incluso se reforma el artículo 130, y hay una aproximidad entre la iglesia y el Estado, y el régimen deja de ser anticlerical, el régimen de la Revolución Mexicana le da personalidad jurídica a la iglesia, tal traste con la reforma juarista, y bueno, hoy la iglesia católica tiene personalidad jurídica frente al Estado mexicano, casi es un concordato, y la cercanía con los Estados Unidos se ha profundizado mucho en la época neoliberal, ya nuestro país ya no es anti-yanqui, ya incluso se ha favorecido más este tipo de conciencia, de integración con Estados Unidos de Norteamérica. La siguiente, por favor. Bueno, esto va a ser muy importante para el desarrollo del intermayo, esta agrupación de ultraderecha mundial, es la Liga Mundial Anticomunista, aquí no se ve bien, pero muchos de estos grupos de las sociedades secretas mexicanas, y en México tuvimos una Federación Mexicana Anticomunista, tuvimos una Liga Mexicana Anticomunista, que bueno, por ahí están todavía en estas sociedades de padres, en las escuelas privadas, en los prohibidas, bueno, en las mismas universidades privadas, en los tecnócratas, y aquí no se ven algunos nombres, nada más quiero mencionar un caso, este es un personaje muy interesante, que hace mucho estudiar, ojalá haya algunos deseable la atención, es Jorge Pietro Lawrence, un político que vivió muchos años, un personaje muy interesante, Lomarro Toledano, que bueno, él va a ser el comunista, es de Puebla, Vicente Lomarro Toledano, y esta historia, del espionaje, de los comunistas, los anticomunistas, que marcaron mucho el sistema político mexicano, hay un capítulo teórico en el libro, que de pronto, bueno, algunos dicen, es que estas cosas tienen que ver con las conspiraciones, y bueno, son cosas que son muy difíciles de comprobar, pero la ciencia política, también debe tomar el tema de la inteligencia, ¿qué es esto de la inteligencia? Cuando uno escucha la CIA, la KGB, las sociedades secretas de la Iglesia Católica, bueno, tenemos que entender, que los grandes estados, esa hegemonía que tienen, la consiguen con la inteligencia, con el espionaje, observando, para cuidar sus intereses, para manipular, para influir, y bueno, en algunos temas, al Estado mexicano, le hace falta inteligencia, es que todos toman, todos vienen, todos espían, y bueno, en nuestro país, parece que, todo pasa, y nadie se da cuenta, la ciencia política, también debe ser, muy enfocada, a los aparatos de inteligencia, y al desarrollo de inteligencia, en México, teníamos la dirección, de fe federal de seguridad, que era anticomunista, que se financiaba desde aquí, hoy, después se llamó CISEN, Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, hoy está un poco, descartada, pero, es uno de los temas, que también, con este texto, que habla, de cómo las potencias, influyeron, para diseñar el sistema político mexicano, bueno, pues, se propone, estudiar, la siguiente, por favor, fue franco, que ya dijimos, es muy importante, un régimen muy parecido al del PRI, pero de derecha, apegado a la iglesia, corporativista, y bueno, casi una copia, pero en clave de derecha, la siguiente, por favor, franco con Hitler, para que España, en algún momento, estuvo a punto, de apoyar, a los nazis, en la segunda guerra mundial, mantuvo una neutralidad pragmática, pero, incluso España, va a ser también, una ruta de escape, de los nazis, hacia América Latina, hacia México, hacia Estados Unidos, después, a Franco, que es el último, de los líderes fascistas, que sobrevive, Estados Unidos, lo reincorpora, y España, va a hacer una dictadura católica, reconocida, por las democracias occidentales, y financiada, por las democracias, como pueden ustedes darse cuenta, son muy conservadoras, a la española, la siguiente, por favor, nuestro personaje, que también, hace falta mucho, estudiar, Díaz Orrás, Olaño, de los hijos de Díaz Orrás, así como dice el PRI, hoy, quizá, se está, reconociendo, que incluso, el presidente Díaz Orrás, perteneció, a estas sociedades reservadas, perteneció al Yunque, fue agente, de la CIA, su criptónimo, era LITEPO, el presidente Luis Echeverría, también fue agente, de la CIA, y bueno, pues ellos tenían, que obtener resultados, porque además, el temor era este, si te vuelves comunista, viene la invasión, entonces, bueno, entonces, también los gobernantes mexicanos, pues tenían que jugar, estratégicamente, a los equilibrios, la siguiente, por favor, esto es muy importante, ya para terminar, prometido, este personaje, ¿alguien lo conoce? ¿quién es? Politólogos, que tenemos que leer el periódico, y no lo leemos, así que sea mi maestro, vean el periódico, él incluso, tiene el nombre, de un personaje, también mexicano, no se confundan, se llama Santiago Abascal, aquí en México, el apellido Abascal, es muy importante, son representantes, de la ultraderecha, del sinarquismo, él está creando en España, un partido, que es muy de ultraderecha, ¿no? Se llama Vox, y este personaje, si lo conocen, en el partido, es del PAN, alguien dijo por ahí, es un senador, y, el PAN, junto con este grupo, que hoy está conformando, tiene un nombre medio raro, ¿cómo se siente? Julio, el reprimido, junto con el grupo de Vapor México, han apoyado la famosa Carta de Madrid, que es un regreso a estas ideas, ¿no? Entonces, imagínense, muchos dicen, ¿cómo es posible que sigamos anclados en el siglo XX, y en la Segunda Guerra Mundial? Pues es lo paradójico, ¿no? Que hoy, pareciera que estas ideas del nazismo, del anticomunismo, de la conspiración, urbio-mazónica comunista, son cosas del pasado, pero no, siguen muy vigentes, y siguen marcando nuestro sistema político. Firmaron la Carta de Madrid, que es esta visión pro-política, y hoy, esta idea del intermario, sigue desarrollándose. Hoy, en Colombia, existe un sistema educativo, que se llama Intermario, donde se están desarrollando políticas conservadoras, políticas públicas conservadoras, de muchos temas, y los partidos de derecha, entre ellos, están yendo a capacitarse allá. Ustedes pueden meter en la página, este, el concepto de intermario, es una escuela, es una universidad, con esta perspectiva de la ultraderecha polaca, y bueno, en Polonia, hay políticas muy interesantes, yo no sé por qué se pelean con Putin, pero hay políticas semejantes, por ejemplo, en Polonia, han hecho políticas públicas, para establecer zonas libres, de homosexuales, y así, así son las políticas, incluso marcan, donde hay zonas libres, de homosexuales, feministas, pero Putin hace lo mismo, ¿no? ¿Por qué se pelean con él? Si son iguales. La siguiente, para si es la última, hoy, esta zona está en conflicto, está financiada por, la guerra de Ucrania, metido en Occidente, para seguir oprimiendo, geopolíticamente a Rusia, aunque insisto, se parecen mucho, la visión norteamericana, atlantista, no quiere, que Europa, sea dominada, por Rusia, y entonces, aumenta el divisionismo, por eso, el intermario, sigue el centro, la siguiente, por favor, bueno, este es el colegio intermario, donde van a encontrar ustedes, muchas ideas, muchos libros, e incluso, pueden ir a estudiar allá, y esto, hoy, está en nuestro sistema político, están formándose, estos políticos, en las universidades privadas, y bueno, pues por eso, es un tema que hay que conocer, ¿no? Ver al sistema político, desde la derecha, y ya, les dejo, por favor, este, muchísimas gracias. El plan intermario, para lograr, expandirse, aún, por encima, de los estados nacionales, de hecho, la iglesia católica, como actor político, tiene esta, pues esta magia, ¿no? Esta capacidad, que ha ido desarrollando, desde su fundación, que es, tener, súbditos, nosotros, reconocemos, digamos, sobre todo, los de derecho, ¿no? Yo, yo provengo de la formación de, de derecho, y, y para el derecho, es importante, recordar, de momento a momento, esta relación, que hay entre los estados, y, sí, los súbditos, ¿no? Ya sea el súbdito, se le llama ciudadano, y que esto es una democracia, lo que sea, pero la relación, es de estado, súbdito. Si nosotros, pensamos, que la iglesia católica, igual de todas las religiones, pero sobre todo, la católica, que está perfectamente institucionalizada, en cada peligres, tiene un súbdito, y si pensamos, que la iglesia católica, está, enraizada, en diferentes países, en diferentes estados, nación, lo que nosotros vamos a encontrar, por cuestión lógica, ¿verdad? Es una superposición, de una lealtad primordial, esto es, como católico, ¿qué soy primero? ¿Soy primero el súbdito, de un estado nacional? ¿O soy primero, el súbdito, de una cultura, de una fe, y que además, se compromete a salvar mi alma? Entonces, esta, digamos, estos empujones, estas confrontaciones, que puede haber, por las lealtades primordiales, entre los estados nacionales, y la iglesia católica, es, en buena medida, lo que ha logrado, el éxito, de estos proyectos, geopolíticos, como es precisamente, el internario. Una de las estrategias, precisamente, de los estados nacionales, para generar súbditos, para asegurar, la reproducción, del orden social, es precisamente, la escuela, la enseñanza formal. Eso también, como abogados, ¿a qué abogados? ¿verdad? Lo prometieron, sí prometieron, que iban a haber abogados. Entonces, como abogados, lo entendemos, muy claramente, el espacio, para doctrina, el espacio, para la reproducción, del orden social, es necesariamente, la escuela. La escuela, nos homogeneiza, como población. ¿En dónde más, no? Podría tener éxito, una estrategia, la estrategia, la estrategia, la estrategia, para la reproducción, de un discurso, pues en las escuelas. Es por eso, que efectivamente, la iglesia católica, ha cuidado, ha sido muy letra, a las instituciones, de enseñanza, e incluso, cuando esto no se ha podido, como es el caso, por ejemplo, de México, que llega un momento, en el que, es imposible, continuar con esta relación, bueno, sale y funda, sus propias instituciones, bajo esta, esta lógica. Lo que nosotros, encontramos, en algunos momentos, álgilos, de esta estrategia, geopolítica, de la iglesia católica, es precisamente, la reproducción, de una retórica, anticomunista. Y, es cierto, las palabras, ah, las palabras, no nos hacen nada, ¿no? Tenemos que tener, mucho cuidado, hay personas, que piensan, que efectivamente, las palabras, suelen ser, tan poderosas, como las armas, ¿no? O sea, cuando nosotros, eh, tratamos, despectivamente, a una persona, o la tratamos, de manera amorosa, sin saberlo, o a veces, con mucha intención, estamos causando, una reacción, que incluso, puede marcar, una persona, de por vida. Cuando la iglesia católica, o bueno, cuando la retórica, anticomunista, eh, se expande, y se, y se nutre, incluso, desde la iglesia católica, gracias a ciertas, sensíclicas, por ejemplo, lo que estamos haciendo, o lo que nosotros, podemos reconocer, es, efectivamente, que estas, eh, estos mensajes, que se lanzan, en favor, de una misión, espiritual, llevan incluso, o están produciendo, en el momento mismo, de ser leídas, están reproduciendo, una mentalidad, y esa mentalidad, para el caso, eh, de México, y de la iglesia católica, ha sido una mentalidad, de confrontación, cuando, porque nosotros, bueno, encontramos, y, intentamos ahí, documentar, eh, una partecita, en el texto, cuando nosotros, encontramos, esta, esta idea, de que las palabras, no pueden dañar, de que, de que, hay un anticomunismo, sí, pero es un anticomunismo, que no le hace daño a nadie, hombre, de señalar a alguien, en la calle, decirle, ay, eres un comunista, ¿no? y ponerle otros adjetivos, eso no le daña a nadie, ¿qué te va a hacer? son juegos de niños, ¿no? decían algunos, en esta entrevista, interesantísima, que tuvimos con, con don Manuel Díazir, nos decía eso, ¿no? En, en algunas ocasiones, llegaban a escuchar, ay, hombre, eso es un juego, no te lo tomes en serio, comunista, ¿no? Pero, te lo tenía, ¿no? Bueno, nosotros estamos, en la certeza, de que esta retórica, sin, causarle daño físico, a una persona, ha llegado, a causar, un daño, en términos culturales, ha llegado, a causar, una verdadera separación, entre, entre mexicanos, y que además, por una parte, bueno, tenemos una, una iglesia, que nos cede, en su retórica, que tiene justificaciones, o sea, porque uno ve, y está perfectamente justificada, esa retórica, y vemos también, al Estado mexicano, tratando de combatir, esa retórica, también, de manera justificada, y, y bueno, lo que tenemos, es en realidad, un México, que son muchos, los mexicos, un México, que precisamente, por estar tan, tan mutado, ha sido, ha sido, buena, buena arena, para que estas, estas retóricas, de confrontación, puedan ir, alimentándose, y puedan persistir, con el paso del tiempo, hoy en día, por ejemplo, ayer, escuchaba, por ejemplo, las noticias, con esta, idea, de la, de la nueva secretaria, de educación, educación, y, los primeros, que ya salieron, a decir, que no, les gusta, la nueva secretaria, de educación, son la Unión Nacional, de padres, de familia, que, tradicionalmente, vinculados, a la iglesia católica, desde el cardenismo, y que no dicen, a ver, la secretaria, de educación, tiene, estas carencias, y nosotros, podemos apoyarla, de esta manera, eso sería lo lógico, en un país, donde te interesa, la educación de tus niños, pues, lo primero que tendrías que hacer, es decir, no puedes, no paso, yo te ayudo, mira, hazme por acá, y yo te ayudo, no, ellos simplemente vienen, descalifican, no proponen, y, 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 y eso es en el plano de la educación, en el plano de la economía, en el plano, incluso, de lo que se conoce, como las políticas del cuerpo, vemos que efectivamente, la, la estrategia persiste, es una estrategia, sí, retórica, pero que, bueno, también es cierto, y anoche lo comentábamos un poco, tenemos la, también la, la presencia, de anticomunistas, sin comunistas, ¿no? O sea, vale la pena, o sea, ¿cuál es la, la, la posibilidad, de un discurso, anticomunista, si nadie es comunista aquí, si no tenemos partido comunista? Puede haber células comunistas, puede haber círculos de estudio comunistas, como cualquier club social, pero no tenemos un partido comunista, porque tendríamos que estar combatiendo el comunismo, con estas retóricas, aparentemente, pasadas de moda, pero, que lo vemos, están totalmente inteligentes, en medios de comunicación, y, peligroso, pero, muy legítimo, y muy lícito, como en cualquier democracia, están permanentes, en partidos políticos. Entonces, un poco, también, para entender, esta, realidad, recordemos, también, el politólogo, trabaja con contextos, para entender, esta realidad, estos contextos, para ver, cómo se van moviendo, ciertas declaraciones, pues, también, nosotros, hemos pensado, que valió, la pena, generar, esta, esta propuesta, de interpretación, que es la que nosotros, les estamos ofreciendo, en el texto. Y, y, vamos a ir, a presentar, a presentar el texto, cuando nosotros, encontramos, esta, esta idea, de que las palabras, no pueden dañar, de que, de que, hay un anticomunismo, sí, pero es un anticomunismo, que no le extraña nada, un hombre, es chiquísima, que tuvimos, con don Manuel, y así, nos decía eso, ¿no? En, en algunas ocasiones, llegaban a escuchar, ay, hombre, eso es un juego, no te lo tomes en serio, comunista, ¿no? Pero, te lo lo decía, ¿no? Eh, bueno, nosotros, estamos, en la certeza, de que, en términos culturales, ha llegado, causando, una verdadera, separación, entre, entre mexicanos, y que además, eh, por una parte, bueno, tenemos una iglesia, que no cede, en su retórica, que tiene justificaciones, o sea, porque el futuro de él, y está perfectamente, muy justificada, esa retórica, y vemos también, al Estado mexicano, tratando de combatir, eh, esa retórica, también, de manera justificada, eh, y bueno, lo que tenemos, es en realidad, eh, un México, que son muchos, los mexicanos, eh, un México, que precisamente, por estar tan facultado, ha sido, eh, buena, buena arena, para que estas, estas retóricas, de confrontación, gracias Pati, yo me sumo, a la disculpa, por haber llegado tarde, fue totalmente, involuntario, pues si les dijera, lo contrario, no lo van a tener, eh, en efecto, yo empezaba, mis clases, en la maestría, contando un chiste político, cada clase entera, para despertarlos, ¿no?, a la llegada, así, o bien, pues vamos a estar igual, dicen que, en su campaña, el presidente, en el día soldado, de Guatehuacán, y había una barda, que decía, Tehuacán, con Dios, Ordaz, se volvió y dijo, eso debe saber a madres, bueno, eh, hazlo un favor, regresate en la presentación, de Diego, al primer mapa, no, está una luna, que es, ahí, no, no, más, 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 ahí, ahí, ustedes vean este mapa, y me dicen, a los rusos, y estará en el imperio, o a otro germano, perdón, y de alguna manera, el intermario, es una estrategia, manejada básicamente, por los polacos, para crear un imperio, que amortiguara, en contra de los enemigos, históricos, porque efectivamente, los alemanes, invadían, los rusos invadían, yo, mi padre, que hoy, el rolocauco, vivía, en alguna zona, por aquí, que hoy, ya era alemana, mañana, era austriaca, y después, era polaca, mi padre, acabó siendo polaco, y ya que vean este mapa, tratan de ubicarlo, en un mapa mundi, y díganme, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Nada, ¿verdad? O parece, nada, la geografía política, dice, o se concentra, como tema central, en el estudio, en el espacio, este es el espacio, y el espacio, que escoge el intermario, que proponen los polacos, como ya, no va a repetir todo lo que yo digo, porque lo dijo muy bien, conmigo, generan, tres valores fundamentales, para definir el espacio, pero resulta que el espacio, se define, no solamente, en la, en la presentación, clana del mapa, encuentran, una presencia judía, muy importante, en la industria del cine, que ya tenía problemas, con el este, que inventó el foco, como se llama, con Edison, porque Edison, producía cine en Nueva York, y a Edison, y a Edison, además era antisemita, muy amigo de Henry Ford, que es el gran antisemita,